Bueno amigos, a hoy Antoine nos va a decir que hay en el más allá Ok, ok, thank you very much, gracias nada más Ingo with truth, en Dios confiamos, very good day, hermoso día Aquí está un amigo que les voy a decir la realidad de la vida La realidad, ¿para qué conservar la salud cuando llega uno ya a una edad avanzada de adulto? Nunca, nunca pienses en el más allá, porque solamente tu mente te puede traicionar Simplemente nomás vive la vida conforme Dios nos la permite Cada día la salud viene como tú te la imagines en la mente Nunca digas, no, pues ya estoy viejo No, ya se me hace que esta rodilla me ha estado, esta pata no se va a componer No, nunca digas, da el paso adelante y me siento bien, me siento fuerte Ponte a hacer lo que tengas en mente, nunca estés nomás pensando que ya no puedes caminar Que ya no te da hambre No, 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 ocupa tu mente en hacer una cosa u otra, salte para allá, salte para acá Valora a las personas que te rodean Y todo eso viene en tu mente, no digas lo positivo Deja el pasado, cuando vas al pasado no cargas en la mochila Nada que te pueda dañar, simplemente el pasado ya pasó, vive el presente Todos los días Gracias Tollito, fíjense, ese es un océano de sabiduría Gracias por tus consejos No, sí Hasta luego amigos Por eso me preguntan a mí Oye